Hoy hemos vivido seguramente una comisión, una sesión en el Congreso de los Diputados que se le debía al Congreso de los Diputados desde hace mucho tiempo. Ha sido una comparecencia la de José María Aznar, muy esperada, y que ha servido seguramente para resolver, o no sé si resolver, pero por lo menos para afrontar muchas cuitas que estaban pendientes aquí en el Congreso de los Diputados. Es como si se tuvieran ganas desde hace tiempo. Por un lado, Aznar... No ha sido jamás ni imputado, ni jamás llamado a declarar como testigo. Que tenía, bueno, ganas de resolver algunos enfrentamientos, especialmente con el líder de, en este caso el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, y con el líder de Podemos. ¿Es usted la caja B del Partido Popular? La respuesta es no. Ni conocí al señor Correa ni contraté al señor Correa. Para no conocerle, este señor fue bastante generoso. Y por parte de esos partidos, de casi toda la oposición, para aprovechar esta comisión de financiación ilegal del PP, que ese era el objeto de esta sesión, para cuestionar de manera amplia lo que diríamos como el aznarismo. ¿Papel tuvo usted en la caja B del Partido Popular? Yo digo que no existe ninguna caja B del PP. Lo afirmo. Todos los mandatos de Aznar, tanto en la Moncloa como al frente del Partido Popular. Y la sesión no ha defraudado. Había mucha expectación. Se ha presentado Aznar con el actual líder del PP, con Pablo Casado, como si no hubiera ruptura, como si nada hubiera pasado. Y esa expectación, digo, no ha defraudado, porque han salido todos los demonios. La comisión, por supuesto, no ha aclarado nada del asunto de fondo. Seguramente este no era el objeto de esta comisión. Seguramente no. Seguro. Ha habido, además, una sentencia en mayo, en la Audiencia Nacional, sobre el caso central del... sobre el juicio central del caso Gürtel. La comisión tenía otro objeto y era eso. Eran las explicaciones pendientes de José María Aznar, que durante más de 10 años, desde 1990 hasta 2004, fue el mandamás total del Partido Popular. Y en esa época fue cuando campó a sus anchas la trama de Gürtel en el PP. Sobre el fondo de todo eso no se ha aclarado nada, pero sobre la forma, sobre la actitud, hoy Aznar nos ha vuelto a revelar, pues... se ha vuelto a traicionar como lo que es, ¿no? Una persona con mucho rencor. Entregas directas a J.M. ¿Es usted J.M.? ¿Es usted? Puede ser José María, J.M., puede ser Juan María, puede ser José con M... Igual hasta termino usted llamándome Pepe. J.M. de los papeles de Bárcenas es usted. Yo no tengo nada que ver con esas siglas. Mucho rencor hacia el pasado, hacia cómo ha sido él considerado, hacia cómo ha quedado su legado para la historia y hacia algunos líderes políticos concretos, ¿no? Se ha visto desde muy temprano. Bueno, el líder de Socialista ha hecho una serie de preguntas muy específicas sobre la financiación, sobre lo que ha quedado sentenciado. Aznar no ha respondido eso. Ha puesto en marcha directamente el ventilador. Ha hablado de Filesa, ha hablado de los seres de Andalucía, ha hablado de condenación de los bancos. Y con el líder de Esquerra Republicana, bueno, pues ha sido otro tipo, casi como condescendiente, ¿no? A Gabriel Rufián lo ha tratado como tratanías a un niño rebelde, que no le haces mucho caso. Y luego ya al final, la apoteosis de esta que le ha reha sido con Pablo Iglesias. A ninguna de las preguntas concretas de Pablo Iglesias Aznar ha aclarado nada, pero lo que sí ha dejado muy sentenciado es que no le respeta, que no le considera casi demócrata, porque ha dicho directamente, bueno, pues que está cada día de su vida, lo dedicaría a desmontar y a destruir el sistema de 1978. Conclusión final, Aznar en estado puro, ninguna aclaración sobre la financiación irregular del Partido Popular y muchas peleas pendientes.